Mi querido Padre César, queridos todos, me van a permitir en este día un recuerdo personal de mi infancia. Para mí el 5 de agosto es un día en que para huir de los calores de Madrid, pues mis padres nos llevaban a una casa grande que tenemos en el norte de España, en La Rioja, y allí nos juntábamos muchísimos con mis abuelos, pues primos, sobrinos, que habíamos ahí todos, mis tíos, y pasamos ahí el verano, muchos de nosotros, y el 5 de agosto era un día en que una de mis tías, que ya ha muerto, una hermana de mi padre, de las mayores, siempre nos servía el 5 de agosto churros o picatostes, pan frito y chocolate, chocolate espeso, chocolate como nos gusta en España. Aquí a ustedes les gusta un chocolate así muy líquido, muy licuado, pero en España nos gusta el chocolate que cuando metes el churro se queda de pie. Hasta tal punto nos gusta ese chocolate que cuando alguien no va de frente, cuando alguien no dice las cosas con confusión, nos enfadamos y decimos, las cosas claras y el chocolate espeso. Bueno, pues este recuerdo de mi infancia se lo cuento hoy porque el 5 de agosto es la Virgen Blanca, Nuestra Señora de las Nieves, y esta tía mía que preparaba esa gran merienda todos los 5 de agosto se llamaba María de la Blanca. Ella celebraba su santo con todos nosotros, y ya saben ustedes que los recuerdos de la infancia se hacen más grandes, más tiernos, más entrañables, y así lo recuerdo yo la merienda del 5 de agosto. Pero es que para ella también era entrañable porque ella recordaba cuando era pequeña que mi abuelo, su padre, les llevaba a la vecina Vitoria, que es una ciudad que tiene como patrona a la Virgen Blanca, a la Virgen de las Nieves. Y con esto les quiero decir que, aunque la Sagrada Escritura dice, San Pablo dice que la fe entra por el oído, y es verdad, pero no dice la Biblia, ni dice San Pablo, que la fe entra sólo por el oído. La fe entra por el oído gracias a la catequesis de nuestros padres, de nuestros sacerdotes, de tantas personas que nos han hablado, y por la proclamación de la Sagrada Escritura. Pero los católicos sabemos que la fe entra por el oído, pero también entra por los ojos, y por eso los católicos, los protestantes sólo dan importancia a la palabra y a la música, y por eso cantan también, a veces mejor que nosotros, y no están descacharrando guitarras y haciendo el mono, porque cuidan la música y la ensayan, y se dan cuenta de que la música eleva a Dios cuando está bien preparada. Pero la fe no entra sólo por el oído, la fe entra por los ojos, y por eso cuidamos nuestra liturgia, y cuidamos la luz, el retablo, las flores, los manteles blancos, nuestra manera de vestir, porque por los ojos también entra la fe, la fe entra por el olfato, y cuidamos el incienso, las flores también tienen su olor, el romero, en el Mediterráneo, pues nosotros en el Corpus, pues arrojamos delante del Corpus Christi el romero, el tomillo, aquí no sé si hay en América, porque son plantas mediterráneas, pero a lo mejor ha llegado también. Pero, por ejemplo, para mí, ya me he acostumbrado, mi Navidad también tiene olores de mi infancia, pero también tiene olores selváticos, y para mí la Navidad también es chapumba, porque la fe también entra por el olfato, y la fe entra por el gusto, caramba, y hay que saber comer, y hay que saber comer bien, y hay que reservar ciertos postres y ciertos platos, pues para los días de fiesta, y hay cosas que solo comemos en Navidad, en España hay muchos postres que se comen solamente en su día, el 1 de noviembre, huesos de santo, y solo el 1 de noviembre se come huesos de santo, y el 6 de enero, para los reyes, tenemos el roscón de reyes, y solo el 6 de enero se come el roscón de reyes, y esto ayuda, la fe entra por los oídos, la fe entra por el gusto, la fe entra por el olfato, la fe entra por los ojos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, nosotros somos espirituales, pero no somos espiritualistas, somos espirituales, pero sabemos la importancia del cuerpo, y sabemos la importancia de celebrar nuestras fiestas, y este recuerdo sencillo que tengo yo de mi infancia, entrañable, que les comparto, es para que también nosotros sepamos transmitir a nuestros hijos los días grandes, los días importantes, celebrar el día del santo, una cosa que aquí no se hace, hasta el punto de que aquí se llama onomástico, al día del cumpleaños, no señor, el día del cumpleaños no es el onomástico, el onomástico es el día del santo, porque viene de nomos, del nombre, y claro, cuando una persona se llama Leo Messi, pues no puede celebrar el día de su santo, porque no hay santo que se llame Leo Messi, ese es un futbolista, pero cuando tenemos nombre de santos, pues lo podemos celebrar, por eso es importante ponerle a nuestros hijos nombres de santos, para que sepamos que hay alguien en el cielo que nos puede proteger, y si no tenemos nombre de santos, porque nuestros padres nos han puesto el nombre de una cantante, pues eso nos obliga a ser los primeros santos, así que siempre hay un reto por delante, y si te llamas Carol G o Taylor Swift, pues estás obligada a ser Santa Taylor Swift, pero qué importante es, qué importante es que tengamos nombres de santos, y que se los pongamos a nuestros hijos si es que no los tenemos, o que nos lo agreguemos, por lo menos, y que nosotros, aunque no sea en la confirmación, pues podamos agregarnos el nombre de un santo. Este recuerdo que me trae a mí, de mi tía María la Blanca, que celebraba la Virgen Blanca, la Virgen de las Nieves, pues hace que para mí este día, que no es un día muy especial, hoy seguro que la mayoría de ustedes se ha levantado sin saber qué santo celebramos hoy, pues para mí todo el día ha sido un día mariano, gracias a mi tía, gracias a este recuerdo, gracias a que, con los años, aparte que esta tía mía era muy, pero que muy, pero que muy mariana, ella dedicaba su tiempo libre, como gracias a Dios no había en su época ni Instagram, ni había que estar con el dedito pasando TikToks, pues mi tía se dedicaba sus tiempos libres a recolectar todas las vírgenes que se veneraban en España. Llegó a escribir un libro, que nadie le ha editado, pero bueno, nosotros lo tenemos sus sobrinos con mucho cariño, que se llaman Los Nombres de la Virgen, y recuerdo toda mi infancia que cada vez que alguien de mi familia, un amigo, iba a un pueblo y encontraba un nombre de la Virgen extraño, compraba la estampa o la postal y hacía una reseña de la Virgen de tal pueblo y se lo daba a mi tía porque siempre le interesaba, casi siempre decía, ya lo conozco, ya lo tengo, pero ella se dedicaba sus tiempos libres a asombrarse, como por todos los pueblos de España y de Hispanoamérica, pues se van dando nombres preciosos a la Virgen María y eso hace que cada vez la amemos más y la honremos más porque la fe y la piedad y la ternura con la Virgen María es contagiosa y así debemos de aprender a contagiar los unos a los otros el amor por la Virgen, que vivimos en una región en la que hay cierto temor de querer demasiado a la Virgen porque no nos hemos metido todavía en los tuétanos, lo que decía San Bernardo, de María nunca am satis, de María nunca es bastante, nunca es suficiente y no hay que tener miedo de amar demasiado a la Virgen porque cuanto más amemos a la Virgen más vamos a amar al Señor. ¿Qué clase de hijo sería el Señor si le molestase que amásemos a su madre? ¿Qué clase de hijo le molesta que alguien quiera a su Santísima Madre? Pues el Señor es el mejor de los hijos y le encanta que amemos a la Virgen María y que la honremos y que la celebremos en todas y cada una de sus advocaciones, en todos y cada uno de los nombres con los cuales a lo largo de la historia se la ha ido honrando y el de hoy pues es especialmente precioso Yurimaguas celebra nuestra Señora de las Nieves nuestra vecina catedral pues ¿cuál es la historia de esta Virgen Blanca Virgen de la Blanca o Virgen de las Nieves? Pues también es preciosa y además es una de las más antiguas resulta que en los primerísimos años que sucedieron al fin de la persecución religiosa no de los primeros siglos no olvidemos que como había profetizado nuestro Señor Jesucristo desde que a él lo crucificaron y desde que empezaron a matar a todos los apóstoles empezando por nuestro santo patrón Santiago el primero al que le cortaron la cabeza después de haber sufrido martirio San Juan Bautista y San Esteban pero el primero de los apóstoles fue nuestro patrón Santiago pues durante 300 años la iglesia fue prácticamente de modo ininterrumpido perseguida 300 años que se dice pronto y cuando por fin llegó la libertad religiosa a partir de la conversión de Constantino cuando vio en el cielo la visión de la cruz con este signo vencerás pues se empezó a permitir que los cristianos empezaran a levantar iglesias templos pues allá por esos años todavía en el siglo IV cuando no habían pasado 50 años de la conversión de Constantino 50 o 60 estaba como papa en Roma el papa Liberio estaba el papa dándole vueltas de dónde y cómo hacer un templo para la madre de Dios para la Santísima Virgen María y también había en Roma una familia de patricios de nobles romanos un matrimonio que no tenía hijos y que decidieron dejar en herencia a la Santísima Virgen María todas sus posesiones todos los regalos todas las riquezas con las cuales Dios les había bendecido en vida y también estaban dando vueltas en su cabeza cómo y dónde levantar un templo a la Virgen María y resulta que un 5 de agosto no les aconsejo que en su vida vayan a Roma en agosto porque es lo que llaman en el Ferragosto es un mes calurosísimo es horroroso estar en Roma en agosto hasta los papas siempre han huido de Roma en agosto y se iban a Castel Gandolfo un lugar mucho más fresco pues en Roma en el Ferragosto en lo más caluroso del año cayó la nieve algo milagroso algo imposible humanamente hablando cayó la nieve no en toda Roma sino en el Monte Esquilino justo donde había sido levantado antiguamente un templo a la diosa Cibeles a la diosa pagana de la fertilidad ya sabemos nosotros que los dioses paganos de la fertilidad pues están rodeados de mucha suciedad y de mucha porquería pues allí donde los romanos habían pedido a la falsa diosa Cibeles ya sabemos que los dioses paganos son demonios a la falsa diosa de la fertilidad le habían erigido un templo decidieron decidió el Señor derramando la nieve sobre el Monte Esquilino ahí el anciano Papa Liberio con su bastón trazó los planos de la futura iglesia a la Virgen María que es la que hoy llamamos Santa María la Mayor allí donde tiene costumbre el Papa Francisco de ir cada vez que vuelve de un viaje va a dar gracias a Santa María la Mayor un templo especialmente importante porque es de las cuatro basílicas mayores que hay en Roma en Roma hay una famosa peregrinación especialmente propulsada por San Felipe Neri de las siete quiese las siete iglesias y los peregrinos piadosos que no van solo de turismo sino que van de verdad a purgar sus pecados ante la tumba de San Pedro pues hacen el recorrido de las siete iglesias tres menores la de San Sebastián la de la Santa Cruz y la de San Lorenzo y las cuatro mayores la de San Juan de Letrán donde está la Catedral del Papa la de San Pablo Extramuros donde está enterrado San Pablo la de San Pedro donde está enterrado San Pedro y esta que hoy celebramos hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Nuestra Señora la Basílica de Santa María allí en ese preciosísimo templo descansa está la cuna de donde tradicionalmente fue acunado nuestro Señor Jesucristo la cuna de Jesús se puede venerar en la Basílica de Santa María la Mayor es una basílica muy mariana donde está el primer oro que se llevó Cristóbal Colón a Europa ya dijimos el día de Santiago que aquí no se robó ningún oro el oro que se sacó de América está en América solo una quinta parte del oro que se sacaba se llevaba a Europa para hacer en Europa las mismas maravillas que se estaban haciendo aquí el oro que se sacó de aquí está en nuestras catedrales vayan al Cusco y vean donde está el oro está en nuestras universidades están los hospitales de esta nueva España que se construyó aquí solo una quinta parte iba para allá les decía el día de Santiago que en un solo día sacan los canadienses más oro en Perú que en 300 años el que se sacó no sé cuando vamos a cantar en nuestro himno algo contra los canadienses a ver si superamos ya los supuestos robos antiguos y nos ponemos a pensar lo que nos dejamos robar hoy hoy que eso es lo único que podemos remediar pues allí dando gloria a Dios y a la Santísima Virgen María en la Basílica de Santa María está el primer oro que se llevó de aquí de América dando gracias a Dios por este cruce por este encuentro de civilizaciones que propulsó esta maravillosa cultura y esta maravillosa raza de la que nosotros hoy podemos por la cual hoy podemos dar gracias a Dios también allí está enterrado un gran papa el papa de Lecpanto San Pío V y también está enterrado ahí mucho más importante San Matías aquel sucesor de Judas Iscariote que llenó el lugar que estaba llamado a desempeñar él pues por esto y mucho más es importante hoy esta Basílica y hoy lo que hacemos es elevar a la Santísima Virgen María nuestro corazón y pedirle a ella que derrame nieve sobre nuestro corazón tantas veces excesivamente apasionado cuando la ira se apodera de nuestro corazón y el rencor es bueno pedir a la Virgen que derrame su nieve para reposarlo para enseñarnos a perdonar cuando la lujuria se apodera de nuestro corazón que bueno que levantemos nuestra ejaculatoria a la Santísima Virgen María y le pidamos la castidad para el cuerpo y para el alma la limpieza que serene nuestro espíritu cuando todas las pasiones de la envidia de la pereza se apoderen de nuestro corazón pidamos el frescor la pureza la blancura de la nieve de esta madre que cuida de nosotros que vela por cada uno de nosotros y que nos quiere llevar a la patria el cielo que nos espera que así sea ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.